Por ahí me dicen que soy narco gatillero Otros que soy disidente de las FARC Las malas lenguas dicen que soy paraco No importa poco lo que digan los demás Al fin y al cabo soy libre campesino Es como todos un finquero aguerrido Soy de respeto y de mucha jerarquía Por ser decidido muchos me tienen envidia Soy chorenteño y les digo con orgullo Ando enfierrado por si quieren lastimarme Tengan cuidado que llevo el gallo fino No crucen por mi camino que puede ser su destino Tengo dinero y lindas mujeres me sobran Y me paseo con ellas en carros finos Si hay que beber yo también me las bebo Y al llorenteño no se le arruga pa' nada Cántale Sanfer Cántale mijo Por ahí me dicen que soy narco gatillero Otros que soy disidente de las FARC Las malas lenguas dicen que soy paraco No importa poco lo que digan los demás Al fin y al cabo soy libre campesino Es como todos un finquero aguerrido Soy de respeto y de mucha jerarquía Por ser decidido muchos me tienen envidia Soy chorenteño y les digo con orgullo Ando enfierrado por si quieren lastimarme Tengan cuidado que llevo el gallo fino No crucen por mi camino que puede ser su destino Tengo dinero y lindas mujeres me sobran Y me paseo con ellas en carros finos Si hay que beber yo también me las bebo Y al llorenteño no se le arruga pa' nada